Ay, mamá, mira, está madía, siempre trae la leche muy fría. ¿Qué pasó? Hablando de leche. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes por qué la leche se desborda cuando la hierve? Ah, no, y siempre me pasa, es un terrible horror. Ahorita te lo voy a explicar. La leche se desborda cuando la hierve es porque tiene una parte de grasa. El agua de la leche hierve a 98 grados, pero la grasa no, por eso se desborda. ¿Y cómo le podamos hacer para que no se nos tire la leche? Súper sencillo, con una palita se hace un pequeño remolino y se vuelve una ebullición estable. Ah, pues qué bueno que me dices porque acá tengo una leche hirviendo que se nos está tirando la palita. La palita, ¿dónde está? Mañana muy especial porque le queremos mandar un abrazo. Aplaudanle, muchachos. Un abrazo muy afectuoso a nuestro querido compañero, amigo, hermano, todo un talentoso. Carlos Jaismes, diseñador gráfico de aquí, de Sale el Sol y de Pisa y Corre, que la neta se rifa con su chamba, está en su casita ahorita recuperándose. Entonces, Carlos James, te mandamos un abrazo, te queremos mucho, amigo. ¡Pásate la de pelos! ¡Vámonos a la cocina! ¡Vamos! ¡Queremos música de cocina! ¡Queremos música de cocina! ¡Estamos con José Miguel! ¡Un aplauso! ¡Papito, mi querido, que nos traiga el día de hoy! Bueno, fíjense muy bien, hoy la receta de hoy, nada más de decir el nombre, ya todo es un éxito. Es que es viernes, rico, sabroso. Son unos garbanzos fritos con chorizo y pollo, es una locura. ¡Qué lisa! ¡Qué lisa! ¡Qué lisa, chicos! Fíjense muy bien. Pues bueno, también, como siempre, son poquitos ingredientes, pero muy puntuales. Me encanta eso, ¿eh? Mira. Porque es fácil para alguien que no cocina tanto como yo, pero no tienes la creatividad de hacer algo tan chido como yo. Correcto, y hay que irle dando matices, sabores. Fíjate muy bien. Aquí yo tengo esta mezclita criolla de aceite oleico, que nos va a ayudar a dar mucho sabor porque tiene ajo, romero y chilito de árbol. A ver, a ver, a mí para que no se me vaya, la mezcla criolla. Mezcla criolla de oleico. Es un aceite 100% de cártamo buenísimo, que deja un sabor, pero mira, o sea, la parte padre es que lo puede usar en caliente y en frío. Yo aquí en la parte caliente lo voy a usar. Ok. Mira qué bonito. Y vamos a ir friendo nuestros garbanzos poco a poco, porque la idea es que sí es que doren, mi querido Jan, ¿sale? Ok. Sin miedo aquí, ¿sale? Y por otro lado vamos a ir cortando un poquito de cebolla cambray así en rodajas grandes. Ok. Sin miedo, dígame. ¿El chorizo? El choricito. Es sin miedo al éxito, papi. Sí, fíjate muy bien. Aquí yo puse la cebollita que va a ir soltando, porque quiero que el aceite oleico haga su chamba ahorita, si yo le pongo la grasa del chorizo, le va a empezar a dejar sabor y lo que quiero es sacarle todo esto, todo esto que trae de ajito, de chile de árbol, de romero, padrísimo. ¡Qué rico! Y ahora sí lo vamos con el chorizo. Además sano, además bueno para la salud del oleico. Es súper sano, es un aceite súper sano. La verdad es que ya te lo he dicho yo antes, ¿no? No hay que tenerle miedo a las grasas, las grasas son buenas, ¿no? Y hay que saber también cuáles usamos y cómo las usamos, ¿vale? Oye, a ver. Dime. Otra cosa, este como pellejito que trae el chorizo, ¿no hay que quitárselo? No, siendo un chorizo de esta calidad, es una tripa natural. Entonces la tripita natural se va a cocer y te la puedes comer. Además, si tú supieras qué tan bien lavada está una tripa de estas, un chorizo está curado, lleva un proceso súper, súper bueno que no, o sea, no te va a pasar nada. Esta, la sintética sí que debes quitarlas, pero sí, hay muy poquitas que son sintéticas. Mira, aquí ya tengo a mi sous chef, Lizeth. Soy tu pinche. ¿Tú pinche? ¿Esto qué quiero decir? ¿Se dice sous chef o pinche? Pues, ¿cómo quieras sous chef? Tú sous chef, yo pinche, al revés. Bueno, fíjense muy bien, ve cómo va dorando, va agarrando un chorro de sabor. Aquí lo que vamos a hacer tú y yo, mi querido, ya vamos a cortar un poquito de cebolla. Ok. Ándale, Jalisco. ¿Me lo hagas inventarlo o me puedo cortar un dedo? No, dale, dale, dale. Mira, lo vamos a quitar el pedúnculo para que nos pongas ahí. ¿Qué le quitaste? El pedúnculo. A mí me encantaría quitarme el pedúnculo. El pedúnculo. Vean lo que tenemos acá, señores. Tenemos pollito cociendo. Y ese pollito que está cociendo, pues los vamos a desmenuzar para ponérselo luego a nuestros garbanzos fritos con chorizo. Pero miren, aquí lo que vamos a hacer, Jan, es para no... Ustedes saben que yo, a mí no me gusta mucho andar siempre metiendo las manos. Ok. Porque, pues por respeto a los comensales, ¿no? Aquí nuestro pollito coció y lo que vamos a hacer, Jan, es con dos tenedores lo vamos a desmenuzar, ¿vale? De manera que lo desgajemos. Porque luego, mira, número uno, está muy caliente. Y número dos, con las manos, pues no está tan... No está tan inocuo. Ok. Entonces, échame una mano aquí con eso. Mientras tanto... Este ya agarró colorcito. Este ya agarró colorcito. Delicioso, olorcito, exquisito. Qué cosa más deliciosa. Fíjense, vamos a meter el bol y hemos terminado nuestro plato. Tenemos la cebolla que Jan y yo cortamos. Wow. La vamos a poner aquí. Le vamos a poner unas rodajitas de chile, de chile serrano. Serrano. ¿Vale? Que cómo le da sabor el chile serrano. Ah, le da un chorro de sabor. A mí me encanta. Pero fíjense muy bien en algo que me gusta mucho hacer. Vamos a poner un poco de perejil en polvo. ¿Sale? Pimienta. Y sobre todo, una mezcla, un toque especial, un toque especial de ajo con romero. Nuestra mezcla cría de aceite olorico. Ve, esto va macerando súper. Que son ideales para cocinar pan. Y entonces, a ver, cámara, regáname aquí esta belleza. Fíjate cómo... Pescado, pollo, mariscos, fríe, saltea, hornea y adereza con un toque extra de sabor. Pero además, ve cómo huele, Lisset. Sientes el romero allí, el ají. ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué rico! ¡Ah, qué cosa! ¡Qué delicia! Fíjense esto ya cómo está, fritito aquí. Lo vamos a mezclar ya, aquí en este tazón. Ve cómo te tengo el pollo, ¿eh? Para que no digas que el pinche no sirvió. Miren esto, por favor, qué belleza. Mezclamos y échame el pollo, mi rey. Ahí está. Échame el pollo aquí adentro. Ahí está el pollito. Más pollito. Y aquí otro que yo ya tenía. Y entonces lo que hacemos es terminar nuestro platazo. Ve nomás esto. ¿A poco no se les antoja? Estoy a punto. Estoy a punto. Mira, vamos para acá. Tenemos cubiertos por ahí, mi niño. Claro que sí. Bueno, síguense. ¡Qué locura! A ver, Lissetita, abusamos con el chile. Pero a mí me encanta, o sea que... Vamos a darle. Vamos a darle. Ok. Dígalo. Y calientito negrito. Venga. Yo siempre. Nunca olviden que las mezclas de aceite oleico son elaboradas siempre con 100% de cártamo, ¿no? Y dan un aroma y sabor muy especial a todos tus platillos. De verdad, inténtelo. Yo hice el creollo. Y bueno, no se lo pueden perder porque son sabores súper especiales para matizar tus platillos, ¿no? Se puede usar en frío y en caliente. Aquí puedes dar un toquecito así más, fíjate. Eso es importantísimo porque hay... A ver, hay aceite... Denme los beneficios. Denme los beneficios. Mira, es sano porque es de cártamo. Tiene, está aderezado delicadamente. Está buenísimo, ¿no? Les voy a echar estufo de cebolla, les aviso, ¿eh? Eso que se puede usar en frío y en caliente es un golazo. Es una maravilla. Una delicia. Así como lo hacen caliente, un cevichito también podría llevarlo, ¿sabes? Ok, entonces es chorizo con garbanzo y pollito. Y nuestro toque especial de cebolla. Venganos, tu reino. Gracias, mi querido José Miguel. Seguimos en eso que sale el sol. ¡Arrele!